Delicado eso, Carlos. Esto es muy delicado. Ok. Ante todo, lo estoy grabando, ¿ya? Ok. Carlos Paiva, Secretario General de la Asociación de Músicos del Perú. ¿Usted nunca se ha escrito al Ministerio de Cultura? No. Listo, textualmente. Pero sí se ha escrito a la Asociación de Músicos del Perú. Con ustedes, sí. Ya, nosotros no tenemos acceso ni podemos hacer eso. La persona que te habla es quien hace las cosas. O sea, en este caso, yo no tengo terceros, no tengo esto. La gente de la directiva respeta esto y no mete en mano. Les voy a decir a todos, señores, esto está bien delicado. ¿Se imaginan ustedes cuántos músicos ahorita están estafando? Aso. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es fácil? ¿Por qué es fácil? A ver. ¿Por qué es fácil? Te piden un correo electrónico. ¿Cómo sabe el Ministerio de Cultura si es tu correo? Número uno. Número dos. La persona que te pidió sabe que tú te llamas tal persona. Y agarra, saca las fotos de tu Facebook. Es más, te voy a poner algo más fácil. Lo estoy grabando. Una vez que entras acá, ¿no? Una vez que entras acá, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para que ustedes vean, ¿ya? ¿Nunca llenó un formulario eso? Mira, hermano, se está grabando. Escúchenme, escuchen, señores, escuchen. ¿Quién de todos ustedes, quién de todos ustedes ha llenado la ficha artística? ¿Todos? ¿Todos? Yo, sí. Yo. Milton, Roby, Marlo, todos los han llenado, señores, que respondan. Sí. Sí. Ya. Sí, don Carlos. Vamos a hacer algo para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo es esto, ¿ya? Marlo Bayona. Listo. Miren, señores. Como Marlon, yo lo conozco y yo doy fe. ¿Quién es? Y él es de Piura, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Marlo, atención, atención. Espérame. Dame tu número de N.I., Marlo. Marlo, ¿estás en línea? Sí, don Carlos. Dame tu número de N.I. Cuarenta y tres, treinta y siete, setenta, seis, dos. Don Carlos, estoy en la página ahorita, lo guardo y con este. No, 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 no voy a entrar. No, no, no. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa que quiero que vean ustedes. Entonces, ¿cómo estos delincuentes están haciendo esto? Por favor, mucha atención. Se está grabando y tú saben que si esto es malo, ustedes me pueden denunciar. Yo no me expongo a eso, pero le estoy explicando algo. Voy a ponerte ahorita en el Ministerio de Cultura. Este trabajo lo van a hacer desde Lima, pero yo lo voy a hacer desde acá. Marlo, dame tu número de N.I. Cuarenta y tres, treinta y siete, setenta, seis, dos. ¿Está bien ahí? ¿Está bien así? Cuarenta y tres, treinta y siete, siete, cero, seis, dos. Cuarenta y tres, treinta y siete. Falta un siete. Y eso. Ya. ¿Qué más falta? Un siete. Cuarenta y tres, treinta y siete. Siete, cero, seis, dos. Ya, ahí ahora. Sí. Ya, acá vamos a poner. Miren, 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 señores. Tu edad, Marlon. Treinta y cinco años. Treinta y seis. Voy a cumplir. No, tu edad que tienes ahorita. Treinta y cinco. Treinta y seis, perdón. Treinta y cinco, treinta y cinco. Ya, miren, señores. Miren, señores. Miren con qué simpleza, con qué simpleza se puede hacer. Miren cómo el Ministerio de Cultura realmente hace una semejante pavotada. Miren, miren. Ya salió el nombre de la persona. Bayona García Marlon Iván. Entonces, si tú al delincuente le das esto y le das y digamos las personas que están haciendo esas asociaciones, no te avisan y te dicen que tú vas a hacer los documentos. La verdad, se lo digo felizmente, gracias a Dios. Yo no me estoy metiendo a hacer ningún documento. Ustedes lo hacen por su cuenta. Entonces, vamos a poner acá. Marlon, tú eres cantante, ¿verdad? Eh, percusionista y cantante. Ya, no. Solamente vamos a poner acá. Percusionista, ejecutante, ¿ya? Uh-huh. Ya. Entonces, acá vamos a región. Vas a, vas a ser el primero de Piura. Que te voy a meter a, a, al Ministerio de Cultura. Espérate. Piura, 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 Piura. Seleccione la técnica, que por acá. Vamos a poner acá. Otro. Seleccione su lengua. No. Entonces, acá va. Con esto, cuando yo te ponga que ya estás, ya estás de todos los músicos que ya están en el Ministerio de Cultura. Desde este momento, ya estás en el Ministerio de Cultura. ¡Pum! Ya estás. Ahí va a dar, sí, ya estás en el Ministerio de Cultura. Ya estás, ya estás, ya estás. Entonces, señores, yo les digo algo. Que, ¿de qué es delicado esto? Esto es muy delicado. Porque el señor, ustedes son testigos de que yo no le he hecho nada. Si lo hubiera hecho, eso saldría y hubiera puesto su correo electrónico. Hubiera puesto, digamos, su, le hubiera salido en su teléfono. Pero aquí sí hay algo. Este, yo realmente conozco ese movimiento. Foto de la señora Bonnie. Entonces, ¿alguien de ustedes ha dado esa información a Bonnie? No, ¿no? No. Ok. Don Carlito. Sí. Este, sí, le estaba explicando eso. Que un amigo me pidió mi DNI que iba a registrar, pero, y me pidió foto y nada más eso. Entonces, puede ser que quizás es común. Claro. ¿Por qué te digo una cosa? ¿Por qué te digo una cosa? Realmente, 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 pues, este, la persona está, está pidiendo el, ¿cómo se llama? A tu nombre tiene todos los datos, información, tiene todo. Sí, debe, debe, debe tenerlo. Porque yo solamente le envié un DNI, no a ella, sino a un amigo, mi hijo. Además, no están escribiendo eso, ¿no? Entonces, este, periódico, yo me he escrito en la sesión de músico de ustedes. Ya, ahora mira, ahora mira, te voy a decir una cosa. Lo que vas a hacer es esto. Vas a llamar al amigo y le decís, compadito, ¿qué fue? Ya me escribieron, de frente nomás. Y si te escribieron, dile, sí. Entonces, este, por favor, necesito la clave para ver y para llenar, para llenar mi información. Ya. Y de repente tú entras y ya te llenaron todo, ¿ya? Claro, me imagino, pues, lo que, como me dices, porque no tengo clave, yo no sé ni qué clave. Pero, 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 pero tú no sabes lo que dice acá. Tú sabes lo que dice acá. Si tú haces, si tú haces, tú haces esto, mira. Si la persona que entra acá, y si tú, si tú date cuenta, hace esto. Entra acá, vamos a poner, entra acá. Mira, ¿qué dice acá? Lee. Declaro que conozco y acepto el contenido total de la base de la línea de apoyo y sus anexos. ¿Tú has leído esto? No. Entonces, ¿cómo se llama esto? Fe pública. De ocho a quince años de cárcel. ¿Qué dice acá? Declaro bajo juramento que tengo, ¿tú has tenido conocimiento de esto? No. Entonces, ya, compadre, aquí es que están cobrando ese dinero para supuestamente, con tu nombre, celebrar. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Fe pública. Código penal. Es delicado, brother. Esto es, pero, olvídate, hermano. ¿Ya? Y la asociación, la asociación, al menos yo. Esa es pena de cárcel. Esos son de ocho a quince años. Yo, por ejemplo, yo, hermano, mira, mi asociación linda, humilde. Yo no me quemaría mis manos que el Perú sepa. No. Así que, señores, ya saben lo que está pasando. ¿Ya? Mucho cuidado con meterse. Por eso siempre les digo a ustedes, esas organizaciones que salen a meterse, vamos a hacer una apoyada por un mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Señores, no lo hagan. ¿Ya? No lo hagan. No lo hagan. Cuando se metan con una organización, métanse con alguien que tenga capacidad económica, que pueda solucionar sus problemas. Si no, no lo hagan. No lo hagan. Ahora, así como tú, ¿cuántos más habrán? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Quizás, quizás mucho, porque corrieron así un dato de algunos compañeros, ¿no? Bueno, este, algunos artistas que están de renombre también, pero a mí solamente me dijo un amigo, báyame tu DNI y mándame tus fotos y ahora me voy con la sorpresa de esto. No, porque en un momento dado te van a decir, este, comparito, ¿sabes qué? Tenemos una buena noticia para ti. ¿Sabes qué? Te dieron el bono. Te dieron, te dieron la ayuda, perdón, es bono, te dieron la ayuda del Ministerio de Cultura. Pero, te van a decir que, mira, compadre, hemos hecho todo y realmente, pues, este, realmente todo esto ha costado, que fuera lo contundente y te van a dar para tu incacola y tu chancay. Sí. Fácil. Fácil. Don Carlos. Usted, usted, usted tiene que, usted tiene que, esto, esto, usted tiene que denunciar. ¿Y cómo lo denuncia? En su Facebook. Ya. Ponga así. Entré a hacer mi cuenta del Ministerio de Cultura y me voy a la sorpresa que ya tengo cuenta. Esto lo vas a, lo vas a advertir a los demás. Ya. Entonces, chucha, van a decir, ay, carajo, la cara. Entonces, ahí vas a ver, ¿ya? Hermanos músicos, yo soy bien sincero con ustedes, yo soy franco y le digo las cosas como son. Omar Fuentes, ¿tienes algo que decirme? Sí. Se me apaga el televisor ya. ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Buenos días. Un saludo, un saludo a la distancia. Este, por primera vez estoy ingresando, me estoy registrando, porque es en la plataforma de postulación. Ya. Ya estoy, bueno, estoy avanzando poco a poco con lo que me has explicado, pero ya estoy en el concurso de la propuesta. Ese es el apoyo al replantamiento de la oferta de bienes, servicios y actividades culturales al concepto generado. Ahí estoy. Ya, listo, vamos a entrar. Rápido. Listo. Vamos a entrar rápido. Rápido. El tema está, don Carrito, es que no puedo subir las fotos. Espérate, espérate, espérate. Ahorita, ahorita, ahorita lo hacemos. A ver. Ya está, a ver, dame tu, tu número. Cuarenta, cuarenta y siete. Cuarenta, cuarenta y siete. Trece, seis, nueve. La contraseña, después la cambias. Dime, dime. Ya la cambié, ya te la voy a darme. Otra vez, dame otra vez. A ver, a ver. No estaba acá. ¿Cómo es el cuerpo? El cuerpo, el cuerpo te dice, hasta aquí nomás llegaste, compadre, ya. Don Carlitos. Ya terminamos, cuarenta. Ya, a ver, a ver, espérate, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta aquí nomás creo que llegó el camión. Cuarenta. Minúcula, Omar Fuentes. Otra vez, compadre, otra vez, otra vez. Sin madre, ya mi cerebro no va a tomar cinco días de amanecido. Dime, dime, dime. Cuarenta. Cuarenta. Omar Fuentes. ¿Cuarenta, Omar Fuentes? Sí. Ya está. No es. No. ¿Tu DNI es cuarenta, cuarenta y siete, trece, seis, nueve? Sí, correcto. Y acá dice cuarenta. Omar Fuentes. O. Ya está. No. Porque primero me salió código de letras, pero yo lo cambié. ¿Lo cambiaste? Sí. Ok. Ok. Entonces, bueno, vamos a preguntarte la recuperación. La recuperación. Ya. Espera un momentito. Recuperamos esto. Ya va a llegar a tu... Puta que pendeja la gente para hacer esta vaina, mamita. Sí, pero estoy, estoy, estoy enterando recién. ¿Qué ladrón? ¿Qué ladrón de carajo? Qué ladrón de carajo. Qué cabrón de carajo. Qué madrón de carajo. Qué lar... registrarte aquí recuperar contraseña hay que colgarlo si yo te digo una cosa hermano hay que ser drástico el que hace daño a su compatriota fusilarlo vas a ver con compadre al día siguiente nadie estoy de acuerdo nadie porque tienes que en esta vida hermano sabes que cosa tienes que ser drástico yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero hermano ahorita hay muchos que se la merecen ahorita de verdad yo hermano te voy a decir una cosa yo creo a mi yo no se si exista la verdad pero yo conocí el San Martín ese látigo hermano el chicote el chicote el chicote ya no no más chicotazo no más compadre sacaba en el colegio te cuento que en el colegio nos agarraban a punto de tablidad en el colegio chapas en las rodillas y algunos y algunos y algunos se ponían este la la chompa ahí al costado y ta que ta que te daban pero hermano ahora ahora han salido defensores de esa vaina han salido que pues esto que el otro la palabra dice la palabra dice que hay que hay que realmente hay que castigar no con rigor y desde niñito compadre desde niño desde niño yo no yo no he nacido en un en una cuna de oro pero si me sacó la chucha trabajando trabajando con 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 eso que te dicen peor que negro es mentira es mentira es mentira he trabajado peor compadre durísimo y ahorita estoy en mi labia tengo lo mío gracias a mi Dios entonces muchachos ya sabes y ahí te llegó ahorita hermano te ha llegado Omar te ha llegado ya este a tu a tu correo o a tu teléfono para que abras y puedas hacerlo otra vez ya ya chico que más que más que más que más disculpe el procedimiento a seguir entonces si me han inscrito ahí yo no tengo la clave como puedo acceder o sea que hay nada en mi inscripción con ustedes hermano lo estoy grabando esto está grabándose ahorita hermano ya le expliqué si usted no ha hecho eso y otra persona lo ha hecho eso se llama fe pública claro eso es eso es este como se llama falsedad genética falsedad y delito claro pero como como le digo o sea este yo me he inscrito en relación con usted o sea eso ya no procede o sea el procedimiento ya sigue o sea denunciarlo por fe claro o sea mira escúchame escúchame ya mira yo te voy a decir algo no mira ya lo voy a hacer lo voy a hacer y realmente para que se jodan espérate hermanito yo no he llenado en ningún momento esa página espérate hermano vamos a hacer algo mira para que veas ya vamos a hacer esto es bueno esto es esto esto es ya dame tu tu número en ahí hermano 080 080 58 58 93 923 ajá 0 0 ahora mira 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 como sale tu nombre acá sale todo y así tiene que ser la asociación o gremio tiene que ser así así transparente ¿no? tu edad hermano 25 26 tu edad tu edad a mi edad 54 54 mira mira no se puede dejar nada ya sales albaracín meléndez carlos enrique ¿verdad? sí acá ejecutante cantante afín dime cantante patricionista cantante músico solamente un género nada más ya traté metiendo metido cultura acá es lima y acá es otro acá es no y acá ya te estoy metiendo porque tú has hecho las cosas legales y acá quien te está representando acá en este documento te estoy representando yo con toda la gente perfecto ya entonces ya te metí ahora te digo una cosa esto esto ha hecho realmente donde tú has este has dado su sin querer eso eso hermano eso hermano imagínate cuánta gente le dirá oye compadre ven dame tu DNI y dame ah 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 mi DNI ya dame y este qué edad tienes compadre tú chévere compadre bacán y para qué es eso no ahorita lo van a llenar y la gente inocente compadre no sabe no y aquí compadre están haciendo todo eso y eso realmente no lo permito hermano porque probarle compadre al pueblo es lo peor ya don Carlos ya don Carlos le habla Marlo Bayona don Carlos yo estoy en mi este rellenando estoy al 63% ya en anteriormente en la primera grabación en la primera reunión que hemos tenido anterior dijo que usted nos iba a apoyar acerca del de los cómo se llama del florito ya yo lo pongo los floros lo voy a poner en el en el whatsapp ya ya gracias si no te lo mando en privado si le agradecería bastante para llenarlo escúchame algo yo no puedo fomentar yo no puedo fomentar eso no se puede hacer pero por esta oportunidad lo puedo hacer porque mandalo para todos don Carlos yo también quiero ya por favor te lo mando los voy a mandar uno por uno primero de la sección b ya este ya está bien lo vamos a hacer ya pero sabes que le voy a ser sincero ya hasta aquí nomás llegó el camión yo creo que tengo cinco días de amanecido cinco días así que miren que me he tomado dos extractos de manzana para soportar el cuerpo acá me dice hasta aquí nomás llegaste compadre nada que manzana sí le entiendo don Carlos yo también a veces en estos días también estaba igualito ayudándole a mi a mi señora que es este sí tenía expedientes que ingresar a la fiscalía y mucha qué feo Marlo Marlo este hermanito no se dejen por favor llevar de gente que está haciendo la manera mala la 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 peor hermano se dan cuenta como como este señor mire se entiende eso hay personas que no tienen que a ellos les llega altamente lo que lo que conoce más lo que la gente gana lo que la gente necesita realmente a mí me da bastante coraje mire 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 le voy a mostrar algo por acá le voy a mostrar algo por acá yo encontré una 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 espérate cuál es zonas para encontrar la cuál es mire señora justamente esa señora boni ha mandado un porque mañana va a estar en el ministerio de cultura me bueno muchachos entonces los floritos los voy a mandar si el primero de la sección b y hay dos en la sección c vamos a hacer una cosa para que estés tranquilo ok vamos a entrar este don carlos dime este disculpe ya para terminar mire yo ya yo ya terminé ya de completar la ficha ya la terminé de llenar pero la postulación anterior la que hice mal este no me permite quitarla o sea va a quedar así ya no te preocupes por eso ya 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 don car no te preocupes por eso porque esas cosas te van a tener que llamar y preguntar señor y usted usted por cuál aplica por la primera o la segunda usted explica ya que esto que el otro ya porque ahí está este cada cada código de postulación ahí está el código de postulación ya ahí está ya por el código ya tú dices no el otro código bórralo señor me equivoqué ya ese es todo ah ya ya don carlos gracias ya hermano buena noche buena noche carlito la última consulta perdón ya la última ya estoy inscrito con ustedes como eh o sea ya estoy inscrito con ustedes o sea con ustedes nomás y no he anulado supuestamente lo que me he inscrito Juan Carlos Alvaracín delante de todos de todos los que están acá y grabado ya está inscrito al Ministerio de Cultura con la asociación eso es lo que hemos hecho antes ay hermano pero cuál es el procedimiento a seguir que tengo que llenar o sea que más que tienes que llenar ya tú llenaste con la asociación algo pero no has hecho tu procedimiento que todos aquí lo hacen personal yo no exacto entonces entonces quién ha hecho quién ha hecho por ti hay otro Juan Carlos Alvaracín no 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 entonces pues entonces tú tienes que eso mañana denunciarlo calientito ya calientito ya pero tengo que una hoja así lo voy a poner lo voy a publicar en el Facebook escúchame se están tomando inscribiendo autorización en el confín escúchame hermano escúchame hermano qué pasa ya qué pasaría si yo agarro y te mando y te digo lléname esto lléname lo otro lléname esto lléname lo otro y prum yo agarro y en la asociación manda los documentos todas esas cosas al Ministerio de Cultura y dice pero este señor ya se metió con esta asociación ya se metió con esto qué está pasando acá me entiendes tú tienes que mañana claro averiguar y y contactarte contactarte con esa persona y decirle qué es lo que está pasando si ya te no compadre no te preocupes ya te metimos por ti compadre y dices yo no he afirmado porque ahí tú lo que te muestra el Ministerio de Cultura te dice muy claro muy claro te lo dice hermano claro si tú eres la persona y si no compadre y si otra persona se pasa por ti digo una cosa tú has firmado algún documento decirle que tú eres manco disculpa la palabra pero tú que no puedes escribir cualquier cosa nadie puede presentarte por ti hermano nadie puede hacer eso me entiendes ya metieron tus documentos y ya pusieron quizás otra dirección que tú vives en digamos después la persona puesto que vive que los papeles o el cheque te va a llegar a su casa del tipo hermano hay que estar en todas ya de verdad hermanito tienes que colgarlo de pescuezo y decirle mira yo estoy en la nación entonces ya cuando tú tengas los argumentos lo denunciamos ya lo denunciamos porque eso tiene que ser ya hermano escúchame por favor claro ya ok entonces yo mañana este temprano voy a pedir los datos de la persona que me pidió yo no he firmado nada en todo caso mañana te voy para seguir viendo cómo es este proceso voy a ponerte al tanto del hecho ya 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 puede ser claro hermano porque o te escribo mira yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo todos nuestros socios ya tú estás ahorita con nosotros todos están registrados ya nosotros nosotros no hacemos no hacemos los papeles por ustedes ¿por qué? porque no tenemos esa facultad el Ministerio de Cultura pone ahí unas cláusulas si realmente tú eres la persona y tú pum 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 si no es cárcel ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? claro me da lástima porque van a van a tener que anular a ese a ese movimiento de la señora Bonnie la van a tener mecanular porque imagínate compadre si se dan cuenta que hay más de vamos a suponer vamos a suponer solamente ponte a pensar que haya unas unas 100 personas a 7500 y vamos a suponer que por ahí la base de datos las compran imagínate ponen ahí digamos a tu amigo lo ponen como músico porque has visto que acá acá realmente cualquiera puede ingresar a ver si viene alguien y me dice este marito hazme un favor pues quiero recibir los 7500 este hazme entrar por favor que por aquí yo te doy tanto bueno ya ya compadre yo agarro acá yo agarro acá y le digo ya a ver compadre regístrate pues ya regístrate ya como te llama pum 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 dame tu brin ahí podemos escribir un brin ahí acá pa 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 ah ya chévere compadre a ver ya tu apellido materno que por aquí que por allá que esto que el otro entonces aquí te ponen todas estas vainas mira lo que hice mira mira lo que hice yo declaro que conozco las obligaciones todas estas cosas hermano son cosas que es jodido declaro bajo juramento que los datos consignados de la pres si no al final dice que el código penal concorde al artículo procedimiento este es jodido ¿me entiendes? pero yo invito a mi vecino invito a esto invito al otro que por aquí que por allá está bien pero te voy a decir algo la pregunta del millón casi la mayoría de todos los músicos en Lima han comenzado a hacer su vaina en el Ministerio de Cultura pa 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 pero ¿sabes qué me ha dicho el Ministerio de Cultura? que no sabe que no van a recibir nada si yo y la asociación no lo da valo si yo no meto los papeles de ustedes si yo no digo que Marlo Bayona es un músico no sirve ¿por qué? ¿por qué yo les pedí por ejemplo a Piura que tienen que realmente asesor ¿se acuerdan? ¿se da cuenta Marlo qué importante es que realmente ustedes llenen su ficha y que realmente este hagan esta esta cosa de de que las chicas allá con la gente conozcan quién es el músico quién es el otro ¿se dan cuenta? Sí don Carlos la mayoría de nosotros nos conocemos inclusive ahí este inclusive Enrique aquí está presente sí con él a su papá a Elaine la conozco bien a su pozo también pero ¿se dan cuenta? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? vamos a suponer que yo soy un vivo y he metido a Perico los palotes a Cantinflas a toda esa gente la he metido a la vaina ¿qué pasaría si el Ministerio de Cultura se da cuenta de que no son músicos si yo los avalo y esto la asociación de por vida no ya está cortada y yo me voy preso el día que yo voy acá a Perú me están esperando ahí 20 patrullas con helicóptero y todo entonces yo les digo que estos señores esto es es algo delicado aquí yo no yo jamás jamás Don Carlos este mire por ejemplo yo en mi laptop tengo videos de los cuales estoy participando en el charango de oro en Trujillo apoyando a un grupo de la Universidad de la Nacional Arenas ya este bueno ahora traté de comunicarme con el con el director del grupo Arenas me dijo que no podía asociarse a ninguna institución así cultural de música ¿por qué motivo? porque el Estado le prohíbe lógico lógico solamente solamente como te puedo decir esto es para movimientos que tienen una cantidad de gente y que no están avalados por por el Estado por ejemplo esos señores tienen su sueldo entonces tienen su sueldo o tienen su cosa no pueden no pueden participar en el cómo te puedo decir en el en esta en esta ayuda que hace la Universidad de Cultura pero como personas individuales pueden realmente pertenecer o sea pero en este concurso no entra pues no califica este hermanos muchas gracias y al floro contundente y al floro contundente el floro contundente a ver claro mira vamos a hacer una cosa el floro contundente lo mando en media hora lo voy a mandar todo ya ya don Carlos una preguntita en sección C ajá me dice este usted puso este plan perfil del público objetivo del plan de amortiguamiento eso ese quería que me dé ese datito que se me pasó de copiarlo ok espérate en el cielo si ya está ahí está público de todas las edades estos cumpleaños matrimonios festivales folclóricos y luego mantiles también casinos restaurantes yo lo puse así pero cambiándole de lugar nada más para que no sea esto es esto es muy engañoso si ustedes se dan cuenta en la parte roja dice describir respondiendo a la siguiente pregunta a quién está dirigida las actividades culturales si actividades culturales no existe son bien estúpidos no son bien estúpidos no entonces acá acá pues este algunos dicen bueno no voy a hacer clases virtuales estos son unos desgraciados estas cosas me las han dado señores yo he pagado 500 soles por hora por hora y estos comenzaron ahí pero hermano porque realmente te digo la verdad yo he tenido que también asesorarme bien para llenar lo mío terrible ya bueno ya apuntaron ¿no? si ya está listo Descripción de la afectación Floro Continente Sí Copiar Marlo, escríbeme en WhatsApp Ok, don Carlos Ahorita, ahorita, ahorita Que ya va a aterrizar el avión Toque nomás Carlito, buenas Hola, Fabi, ¿cómo estás? Una consulta, Carlito Mira, este Por motivo de que De la pandemia Y ahorita como no No puedo llenarlo muy bien Me he prestado otro celular Y no sé, a ver cómo se podría hacer Porque está muy lento Para eso estamos, ya, listo Ya, a ver Ya te mandé el primer floro Ah, aquí también Sí, falta Falta el segundo y el tercero Yo lo comparto ahorita, muchachos ¿De qué sección? Carlito, no te olvides de mí Tiene que decirle la sección Y el ¿Qué floro? El floro con su lente Ah, sin mal Pero tienen que saber ¿Cuál es este floro? Ojo Sí, tienen que leerlo Cambiarlo Debemos cambiar algunas cositas De ahí también Claro, claro Ok, mira, mira Acá va, mira Acá va Acá va Esto es Esto es De aquí De la parte C De la parte C Donde dice Descripción de afectación Del motivo de la autoridad De estado de emergencia ¿Ya? Ya Ahí está ¿Ya? ¿Ya vieron? Ajá Medios Probatorios Demuestren la afectación Ah Ya está Eh Esto Los medios probatorios Yo Yo los voy a poner No ahora Mañana me los tienen preparados En 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 PDF ¿Ya? Los medios probatorios Eso ya Ustedes saben Ya les expliqué Qué tienen que hacer ¿Ya? Eh ¿Qué más? ¿Dónde hay más floro? Acá Acá está Vamos a ver Más abajo de la C Más abajo de la C Plan de amortiguamiento Apéjate Plan de amortiguamiento ¿Dónde está? Ajá Ya está Ok Miren Yo he puesto Yo he puesto Bueno Acá ustedes ya lo van a arreglar ¿No? Ajá Esto es lo que yo he puesto Para ya de ustedes Saquen cuenta Pues si ustedes no son la asociación Pero esto más o menos Ustedes ya van Sí No se preocupen Lo cambian nada más ¿Ya? Vamos Ahí va Ahí va Ahí se lo mando El dos Se lo mandan Marlo Ahí te lo mando Ya Don Carlos Ahí está Ok Este Ya está Entonces ahí va el dos ¿Roy te llegó? No Ya está Arroy 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 comparte ¿Dónde está Arroy? ¿Dónde está Arroy? No lo veo Ya está Está en Huaycán Claro A ver No lo veo Ahí está Ahí está Arroy ¿Dónde está? No lo veo Y a mí Entonces Pues si no a mí Ya Pues tampoco te veo Ay Caramba Acá Ya te mandé Dos La música Murir deuda Esas son ya No No lo veo Mucha Madre Aquí estamos No Pero te digo En el WhatsApp En el WhatsApp Ah No No Entonces Escucha Ah Este Escríbeme WhatsApp Espérate Ok A ver Chicos Chicos Acá me llegó Un mensaje Dice Cubrir deudas De alquiler ¿Eso dónde va? En la sección C En la última Acá Mira 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 Vamos Acá Dicen El plan De amortiguamiento ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Cubrir deudas De alquiler ¿No? De nuestro local Pero tú puedes poner acá Cubrir deudas Por este Yo he puesto ahí Tú puedes poner Otra cosa Más o menos Que se te pula ¿No? Sí Por eso Esto es después del plan De amortiguamiento Más abajo Sí Ya Más abajo Más abajo Entonces ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok Perfil del público Objetivo del pan El perfil Del público Este No Ahí va Ahí va Pero que es público De todas las edades Para el matrimonio Cumpleaños Canción Sí Sí Ahora Yo he puesto Cinco mil Ustedes tienen que poner Más o menos Quinientos Quinientos nomás Quinientos nomás Espérate Acá Van a poner algo Importante ¿Ya? Eventos virtuales ¿Ya? Dándalo con la cabeza ¿Ya tienen obligatorios? Bueno chicos Ya tienen todo eso Cualquier cosa Ya yo estoy a las Seis de la mañana Me escribe ¿Ya? ¿Ya muchachos? Los dejo hermanos Porque ya Realmente ya Me siento ya Ya el cual Así Alguien Para que nos ayude Alguien tiene que estar ahí Yo estoy a las A las Siete de la mañana Estoy en pie ¿Ya muchachos? Siete de la mañana En punto ¿Ya? Nos vemos Ok Gracias Chao muchachos Chao Chao Gracias 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 Buenas noches Muy amables Ya